Saluda Ya voy ¿Quién soy yo? Ah, ya ¿Dónde grabamos? En el cuarto de allá, ¿dónde está oscuro? ¿Qué onda que estamos con un móvil ahí al día? Vamos a empezar a jugar ¿Dónde está jugado? ¿Dónde hay que ser este? No, no, no sé ¿Ya? Ahí estoy con mi primo Saluda Vamos a empezar el juego ¿Qué hablaste? ¿Sabías? No, no, no Te voy a ir para atrás Vuelate No, 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 no No soy fanada, patada Jugamos otro juego con este No, no, no No, 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 no La pateada entra en la portería Me vas ganando Sáquenme memes De cuando pateas la pelota dentro de la portería Intentando que no te metan gol ¡Viste, casi! Hace para atrás Por favor, camina para atrás ¡Qué obediente! ¡Qué obediente! Gracias ¡Bestia, bestia! Cuatro Cuatro ¿Ok? ¿Ahorita hacemos una video-reacción? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Usted jueguele, mamá Sí, sí ¡Oh, por Dios! La coge No, no, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, muere! ¿Por qué desechas la portería? ¡Eh! Me la vas a pagar Toma, en la cara, en la cara ¿Qué? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Para! ¡Para! ¡Tú, próxima! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡No paro!